Y su pacto conmigo Mi vida le pertenece Mi vida le pertenece Porque todo depende de ti Y si me fuera de ti ¿A dónde estaría? ¿Dónde viviría? Si todo depende de ti Todo depende de ti Todo depende de ti Mi familia le pertenece Todo depende de ti Todo depende de ti Mi futuro le pertenece Mi vida le pertenece Todo depende de ti Todo depende de ti Y si me fuera de ti ¿A dónde estaría? ¿Dónde viviría? Si todo depende de ti Todo depende de ti Todo depende de ti Mi familia le pertenece Mi familia le pertenece Mi familia le pertenece Mi vida le pertenece Todo de ti, todo de ti, todo de ti